¿Qué tal chicos? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo Vamos a... Joder, que puta obvia tú ¿Qué tal chicos? Bueno, espero que estéis llevando bien la cuarentena Yo la llevo bastante bien, espero que vosotros también chicos Así que nada, mucho apoyo a todo el mundo Que está encerrado en sus casas Porque hay que quedarse en casita, ¿vale? Conciencia, conciencia colectiva muchachos Conciencia colectiva para pasar esto Y bueno, una vez ya hecho esta introducción Os voy a decir que tenemos pues Este vídeo hoy en marcha Son el top 10 spots en canal Sé que hacen nada, hablamos de canal, ¿vale? Hice un vídeo de una estrategia en canal Pero bueno, ha salido este mapa elegido por la comunidad Así que nada, simplemente pegadme un follow en Instagram Para intentar votar el siguiente mapa Que queréis que haga el top 10 Os dejo con canal, algunos spots los he subido hace poco Pero bueno, es lo que tiene Y nada, simplemente también mencionar Que si esta serie sigue con el ritmo que lleva Seguramente haga también el top 10 de spots En el nuevo mapa de Oregón Ya que bueno, hice el del viejo Y ahora como tenemos el nuevo Pues seguramente haga un top 10 En este mapa, pero más adelante Cuando se vayan descubriendo más y más spots Así que nada, no me enrollo más Dale caña, Miguel Y bueno, estamos por aquí chicos Con este top 10 Como siempre, recordad que Este top 10 spots, ¿ok? Que este top 10 trucos Que bueno, el otro día La semana pasada hicimos en banco Me toca canal Pues ya sabéis que no tiene un orden fijo Es decir, yo voy a enseñar 10 spots Puede que digáis Pero este el séptimo es mejor que el cuarto Da igual, ¿vale? No hay ningún orden Simplemente son 10 spots Que yo creo que son indispensables Para este mapa Así que nada, comenzamos con el primero Que mira, no me voy a enrollar nada Porque es que de verdad Lo habéis visto ya demasiadas veces Y no quiero ser un pesado, ¿vale? Vamos a romper esta ventana Vamos a venir por aquí No voy a profundizar en este spot Porque ya os digo que es que lo tenéis muy listo, ¿vale? Y justamente en esta zona Más o menos, ¿ok? Vamos a abrir con dos tiros de pipa Bueno, de pipa En este caso con Kair Y como veis Ángulo directo a la cabeza del sniper Que se ponga ahí, ¿vale? Y él no va a tener nada de visión Porque fijaros que es que no sé Ni dónde están los agujeros Prácticamente Parecen que están en el mapa Así que Primer spot ya suelto Ahí tenéis el primero Vamos con el segundo Que El segundo, por favor Como lo adoro Este segundo spot Vamos a romper esto Vamos a romper esto Vamos a romper esto Y vamos a romper esto Ok Para este segundo spot Una vez hecho Lo que vamos a hacer Va a ser Subirnos aquí ¿Vale? Y desde aquí Nos echamos un poquito para la derecha Presionando el alt Nos levantamos Y como veis Cabezas De los que están haciendo rappel Y si avanzamos un poquito Cabezas De los que se cubren en la zona trasera Inclusive Si jugamos con las inclinaciones Y con el levantarnos Y agacharnos en esta zona ¿Vale? Podemos incluso también enganchar ¿Veis? A los que se pongan por aquí Si avanzamos Podemos inclinarnos Para buscar el pick O sea Se pueden hacer muchas cosas Con este spot O sea A ver Es que los que me veáis en directo Sabéis que este spot Si juego solo Solo Q O estoy jugando en Duo Q O lo que vosotros queráis llamarle Siempre estoy haciendo este ángulo Porque me parece Súper, 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 súper letal O sea Siempre caen kills De hecho lo intento hacer siempre con un dock O algo similar Porque la ACOG Aquí parece que no Pero ayuda Ayuda bastante Así que ahí lo tenéis Spotazo Donde los haya Y nada Vamos con el siguiente Que también es un poco una tontería Pero yo creo que Que puede ayudar bastante Es un spot de garra de kite Madre mía Es que hay un montón En esta zona Vamos a reforzar esto Ok Este sería ya el El tercer spot Uno por aquí Otro refuerzo Por aquí Y una vez que estén puestos Dos refuerzos Chicos Lo que tenemos que hacer Es abrir esta trampilla Y poner la garra de caer Aquí debajo ¿Qué hacemos con esto? Pues que si Thatcher está baneado Evitamos que Nos abran Con por ejemplo Un Maverick Que nos abran Con por ejemplo Una Twitch ¿Vale? Y la garra Pues está bastante oculta Les va a costar encontrarla Cierto de saber Que no es invisible ¿No? No es aquí Lo más de lo más Pero bueno Podéis hacer eso A ver si queréis apurrarlo más Podéis también hacer así Bueno espérate Que me ha salido mal A ver si podemos Sin hacer un agujero Ahí No Bueno ahí no sé yo Si va a salir Pero Bueno me entendéis ¿No? Que podéis encajar la garra De tal forma que Se electrifique a las dos paredes Y quede más oculta Ah mira Si la puedo recoger Que di que ya no me iba a dejar Ahí ¿Vale? Como veis Oye calla Que está esto sonando Como veis Ahí queda mucho más oculta Y es muy difícil de encontrar Así que nada Ahí tenéis ese tercer Spot A ver Bueno hay una cosa Que tengo que decir En este top 10 Y es que no voy a meter Los runouts de Valkyria Porque no me parecen spots Como tal Pero sabéis Que es que podría hacer Un top 10 De runouts aquí Que se pueden hacer Con Valkyria En este mapa Así que no los voy a meter Vale vamos con el siguiente Ok que también me gusta mucho Y la verdad es que creo Que puede hacer mucha pupita Y bueno ya expliqué también En el video de estrategias Y es simplemente que si venimos aquí Y rompemos esta zona ¿Vale? Como veis Tenemos ángulo Justo a los que entran Desde la ventana De donde hemos hecho antes El ángulo ¿Vale? Desde encima De ese armarito Entonces desde aquí Si entrasen Pues pa 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 Los matamos Y ellos por supuesto No van a ver Un cagao ¿Vale? Vamos a ir para allá De hecho vais a ver Que la visión que ellos tienen Del suelo roto es mínima Y más ahora Que las maderas Pues se rompen menos ¿Vale? Ya veis que es que No se ve Así que a la que entren Pues están muertísimos Vamos con el siguiente Más que un spot Es una mini estrategia Digamos Pero a mi personalmente Me encanta Y lo que hay que hacer Es lo siguiente Cuando estamos defendiendo Aquí abajo Es que bueno Es que si veis mis directos Este vídeo es como Tío me igual Estás enseñando Lo que haces en los directos Pues es que al final Ya sabéis que los directos Siempre anticipo un montón Las cosas que voy a subir a YouTube ¿Vale? Entonces nada Simplemente rompemos esto Lo dejamos así preparadito Venimos por aquí ¿Vale? Reforzamos las trampillas O lo que queráis Y una vez hecho eso Lo que hacemos es lo siguiente Y es reforzar esto ¿Vale? Ahí está Bueno vamos a cargarnos La radio Que no la soporto Romper esto así un poquito Para ver Si esto lo abre ¿Vale? Y luego también Nos preparamos esto Este es el spot En sí Es la preparación del spot Y aquí lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a esperar Entonces si vemos Que los enemigos Empiezan a disparar a esto Y lo rompen ¿Vale? Pum 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 Y se lo cargan Sabemos perfectamente Que bueno Que están ahí Si vemos que meten un dron Perfecto Si vemos que están haciendo cositas O los escuchamos Sabemos perfectamente Que están ahí Si es así Lo que tenemos que hacer Es simplemente saltar por aquí Y como veis Desde aquí Podemos cargarnos A todo Kiski sin problema Y luego Rotar rápidamente por aquí También Porque he dejado La barricada preparada Si os he dicho Que hay que esperar A que la rompan Pues porque Muchas veces No hacen nada Por ahí ¿Vale? Estáis aquí vosotros Tranquilamente Mirando Y veis que no la rompen Pero de pronto os dronean Os dronean Y estáis encerrados Porque habéis puesto la barricada Pues muy sencillo Si os dronean Y os veis apurados Tan solo tenéis que hacer así Y ya Podéis hacer La rotación Easy peasy ¿Ok? Que me habéis visto también Usarla infinitas veces Así que nada Ahí tenéis otro spot Ya no sé cuántos van Ya he perdido la cuenta Os he enseñado Creo que Tres Cuatro Este es el quinto ¿No? Sí Os he enseñado cuatro Este es el quinto Vamos con el sexto Ok El final Siempre me pasa lo mismo Sexto es muy similar a este Pero sirve para cubrir pasillo Nos encerramos aquí Con una barricada Y aquí Tan solo tenemos que pegar Un tiro ¿Vale? Bueno Si queréis pegar dos o tres Para ver mejor Pues mejor ¿Vale? Y como veis Las balas están impactando En esa raya azul Que para quien esté un poco Despistado Esa raya azul Es justo la altura De la cabeza De la gente Que está puseando por aquí Entonces Van a asomar ahí Y vosotros ¡Pum! Le vais a arrancar la cabeza Así que nada Otro spot Que también es una auténtica Salvajada Y que muy pocas veces ven A ver Yo he hecho muchos agujeros de bala Si hacéis menos Pues más que mejor Y luego además Si lo camufláis Con algún tiro random Así y tal Pues oye Cuando ellos Quizás asomen Digan Tiro random Y vosotros estáis ahí Y les voláis Ya os digo He hecho muchos agujeros Y la pistola de caíz Hace agujeros muy grandes ¿Vale? Si usáis otro arma Vais a ver que Bueno Que los agujeros son más chiquititos Nos quedan cuatro spots ¿Ok? Entonces vamos con este Que también es muy clásico La verdad es que A ver Canaan es un mapa Que no No tiene muchísimos spots Entonces Muchos de los que os voy a enseñar Son bastante clásicos ¿No? Con Valkyria o Pulse Vamos a colocar aquí Una cámara ¿Ok? Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a dejar si queréis Una marca Para guiarnos Pero vamos Ya os digo yo Que está en baño Donde hay que ir Así que tampoco es falta Que dejéis la marca Y nada Vais a venir aquí Más o menos Donde está la humedad Vais a colocar un C4 De tal forma que Los enemigos Cuando veáis Que están entrando por aquí O bien con Pulse O bien con la cámara de Valkyria Tan solo tendremos que activar el C4 Para acabar con ellos ¿Vale? Fijaros que el C4 si explota Justamente el área de efecto Va a ser esa Que es El to medio Vaya De la sala Así que nada Aquí tenéis este séptimo spot Que yo creo que también Es bastante brutal Porque con la cámara de Valkyria Podéis hacer muchísimo daño A gente que suele pusear esta puerta Es bastante típica Así que ahí tenéis El spotazo Bueno el siguiente spot El octavo Tenía que haberme traído una escopeta Porque con Valkyria La verdad es que vamos a atarrar un poco más Pero bueno no pasa nada ¿Vale? Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a tumbarnos aquí Debajo de Pues estos radares extraños Y aquí Tenemos que abrir este suelo ¿Ok? Entonces lo abrimos Tranquilamente Tranquilamente entre comillas Porque con esta munición es complicado Y una vez que lo hayamos abierto También tenemos que abrir esto ¿Vale? Que estáis viendo ahí Que ya os digo que con una escopeta sería mejor Porque nos cargaríamos hasta las Las maderitas Y nada Como veis el ángulo ¿Vale? Que nos otorga esto Es justo a toda la zona De el pasillo Incluso si abrimos esto un poquito más Podemos ajustar A como veis Eso es como la curva De la escalera De hecho ahí estáis viendo Que están las escaleras rojas Entonces desde aquí Podemos rascar alguna kill de alguien Que esté rotando Por aquí ¿Vale? Fijaros las balas Y es un canteo Porque quien venga por aquí Va a ver esto roto Y va a decir Ok y tal Pero no se va a esperar Que la persona en cuestión Esté ahí Así que un ángulo Muy duro Muy muy duro Para los atacantes Porque no se lo esperan Y a poco que estén piqueando Por aquí con cuidado Vosotros Les matáis Desde el ángulo Del ángulo Vaya Así que Octavo spot también Tremendo Y vamos con los dos últimos Bueno Este lo subí Es que lo subí hace nada Y lo expliqué hace nada Pero es que Es una recopilación chicos Ya lo siento De verdad Pero es que Es que es muy bueno Entonces yo ¿Qué queréis que le haga? Tenemos que romper todo esto ¿Vale? Lo rompemos todo Todo fuera Todos los ordenadores Todo ahí Para la mierda Y aquí vamos a buscar chicos La opción de salto Que nos tiene que dar el juego ¿Vale? Espera No está todo roto Y entonces no nos da la opción de salto Así que nada Aquí tranquilamente buscáis La opción de vault Que está justamente por encima Del cajón rojo Y desde aquí ya nos podemos levantar Y cubrir todo esto Sin ningún problema Lo he dicho Lo subí hace nada Lo sé Al igual que Que bueno Que ese de la rotación Pero es que Es un top Entonces ya lo siento ¿Vale? Es lo que tienen los tops Que recopilo los 10 mejores spots Y si resulta que de los 10 mejores spots Uno lo subí hace nada Pues mala suerte Así que nada El resto de todas formas O no los he subido O lo subí hace muchísimo ¿Vale? Así que nada Recopilación es lo que tiene Y eso Y aquí estas cabezas Que podemos arrancar Sin ningún problema Vamos ahora ya Con el último de todos Y vamos allá chicos El último spotazo de todos Vamos a entrar por aquí Es un spot Pues bueno Un poco pensado Para hacer malabares Con el C4 de Valkyria Y lo que tenemos que hacer Es que este mapa Y Valkyria Son como uno ¿Vale? Como anillo al dedo Vaya Lo que vamos a hacer Va a ser colocar una cámara Ahí ¿Ok? De tal forma Que tengamos la info De esta zona superior ¿Y qué vamos a hacer? Pues obviamente Cuando veamos que están O bien droneando por esta zona O bien intentando comunicarse Por así decirlo Por aquí ¿Vale? Cuando estén más o menos A esa altura Pues nosotros tan solo Tenemos que salir Y ¡Hop! Hacer canasta Como veis el C4 Que hay perfecto Bueno ahí justo Además ha pegado la pared Suele caer en el suelo Y eso da un rápido explosión Que da justo a toda la L Con lo cual ¡Bum! ¿Sabéis? O sea A tomar por saco a los enemigos Es muy buen spot También lo podéis combinar Con directamente Salir como locos Para buscar por aquí la cabeza Es arriesgado Pero oye Si les veis con la cámara Y lo veis seguro Pues podéis fácilmente salir Y enchufarla a uno Sin problema Con un run out muy agresivo Y muy peligroso Pero que si sabéis Que solo hay un enemigo Y que nos van a pegar de vuelta Pues podéis hacerlo Ahí sin problema Así que nada Aquí está el top 10 De mapa De spots En el mapa de canal Espero que os haya encantado Chicos Seguiremos con este pedazo de serie Que la verdad es que la apoyáis Siempre un montón Y me gusta mucho Anda mira Podríamos haber hecho los spots aquí En plan Pon la cámara Justamente ahí Bueno Así que nada Espero que os haya encantado el vídeo Como siempre Y nos vemos Muchachos Hasta la próxima ¡Chao, chao! No ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.